Bienvenidos a Enlace con Osur, en esta emisión desde Buenos Aires, Argentina. En el programa de hoy hablaremos sobre un fenómeno a la vez inusual y paradójico que atraviesa el país. Altos niveles de empleo acompañados de un aumento de la pobreza. En Argentina, vastos sectores de la población, aún con trabajo, ven como sus ingresos se vuelven cada vez más insuficientes en un contexto de muy alta inflación. Es media mañana en la estación de tren de Chacarita y sigue llegando gente desde la periferia a la capital. Alejandra Fioravanti trabaja aquí desde hace 20 años como empleada en blanco. Vende panchos, como se llama a los perros calientes en Argentina. Desde que trabaja en la estación de Chacarita, no recuerda haber vivido una situación similar en la que sus ingresos rindan tan poco. Solamente me llego para lo que es pagar los servicios del 1 al 10 de mi casa. Bueno, y después, bueno, la comida diaria y alguno que un gastito que pueda llegar a tener, bueno, me compro. Pero ya te digo, dejé de usar ropa. Estoy usando ropa de muchos años atrás. Y después, bueno, los calzados que se fueron por las nubes también. Ya no me alcanza, digamos, que sea menos. Hoy, por eso, yo quería ir a comprarme algo. Ya no veo el valor de mi plata. Ya veo que no vale nada directamente. La verdad que eso es preocupante. Tener que trabajar, 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 para que yo no pueda ver un ahorro. Ya el argentino no puede ahorrar. Una de las claves de esta situación es la alta inflación en torno al 110% anual. Y que aleja los precios cada vez más de los salarios, además de restarle valor de compra al dinero. Así como ves todo esto, que padece muchísimo, no es nada. Es solo para dar un vuelto a la gente que nos compra. En este contexto, Alejandra comenta que los clientes se miden incluso a la hora de hacer este gasto. Y yo un día como hoy, en un puesto así, que yo solía vender, no sé, te estoy hablando hace años atrás, 400 panchos hoy me bajaron a 100, 100, 150. Lo que cuenta y muestra Alejandra es parte de un fenómeno que no ocurría al menos desde hace casi tres décadas. Hay empleo, pero el dinero que genera no alcanza. Y esta situación se ve reflejada en las estadísticas. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desocupación del último trimestre de 2022 fue del 6,3% de la población económicamente activa. Es de las más bajas de los últimos años. Pero la medición de la pobreza no siguió el mismo ritmo. Si bien había bajado desde fines de 2020, en el segundo semestre de 2022 volvió a subir. Este incremento de la pobreza se dio a pesar de que 2022 fue un año de crecimiento para la economía argentina, en que el Producto Bruto aumentó un 5,2%. Para entender qué ocurrió, hablamos con el economista Eduardo Crespo. Si estamos frente a un aumento de la pobreza y crecimiento de la economía es porque aumentó la desigualdad. Algún dato está mal. Si alguno de los tres o no se crece o no aumenta la pobreza o aumentó la desigualdad. Porque si no, ¿quién se quedó con ese pedazo? Ahora, lo cierto es que la inflación, si uno tuviera que explicar por qué no cae la pobreza por lo menos, creo que la inflación es el principal factor. En protestas como estas en la ciudad se alza la voz de quienes menos tienen y que más afectados se ven por la inflación. Los que viven de ocupaciones informales o de trabajos ocasionales y quienes reciben asistencia del Estado. Estaba sobreviviendo de lo que hago changas, tengo un coche que me prestan para hacer a mí. Y ahora como está la situación, no encalza nada. No llegamos a ciertos puntos que no llegamos ni para comer, no tenemos para nada. El reclamo de estos manifestantes es por más asistencia estatal y alimentos para comedores comunitarios. En su experiencia la situación está empeorando y los expertos también ven un 2023 en el que pueden deteriorarse las condiciones económicas. Este año, por lo menos los primeros dos o tres meses, los datos que había es que la economía se había desacelerado, pero todavía no estaba retrocediendo. Es probable que a finales de año sí se profundiza esta tendencia a la pérdida de reservas, porque de hecho ya no hay reservas, estamos en reservas netas negativas. Continúe la devaluación y esto profundice la situación, es decir, genere más recesión, pobreza, etc. De ser así, si las mediciones de inflación y de pobreza siguen siendo desfavorables, el impacto lo sentirán primero los sectores más pobres, pero también las clases medias y medias bajas, que seguirán viendo cómo se licúan sus ingresos. Y las circunstancias presentarán además un gran desafío a quien en las elecciones de octubre se haga con la presidencia y comience a gobernar Argentina a fines de 2023. Gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Cono Sur desde Buenos Aires, Argentina. Los invito ahora a seguir con la programación de France 24.